Doña Vero presenta Hola amigos del Coto, estamos muy contentos porque estamos en otra emisión del Coto aquí en nuestra casa Doña Vero que está situada en Monterrey 313 en la Colonia Roma al ladito de, ahora sí que este eje Baja California muy conocido también hay unas cuadras de viaducto, estamos ahí situados vengan porque hable de lunes a domingo entonces pues pueden no nada más comer sino también hay bebidas, hay eventos chequen ahí ahora sí que sus redes sociales que les está apareciendo y pues dense una vueltecita aquí en Doña Vero y ya estamos pues muy contentos y esta frase sí la voy a ocupar ahora sí con mucho sentido hasta que se me hizo Manuelito como dice Lucero pero he tenido la oportunidad de entrevistarla desde que estaba chiquita ahorita lo estamos, casi casi lo que lleva el programa 10 años que es lo que lleva de carrera y la he visto precisamente ir creciendo y me da mucho gusto que ahorita en las redes sociales saca un sencillo y luego una colaboración y luego otro sencillo y hoy nos va a platicar de muchas cosas nada menos que mi querida Paula Blonzo ¿Cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto estar contigo justamente nos conocemos desde hace muchísimo tiempo entonces qué lindo poder estar otra vez juntos un poquito más, más grandes y más guapos cada vez y literal ya lo que te estaba ahorita yo diciendo realmente yo los veo y te veo a ti como mis pues porque yo llevé a mis sobrinos cuando ustedes estaban en ahora sí que en el concepto de Lemongras todo esto y los veo y es como si fueran mis sobrinos, literal ¿no? Sí, de verdad, sí, yo creo que eras de las primeras personas que nos entrevistó y me acuerdo que siempre en todas las alfombras rojas a las que íbamos era de que vamos con momos o sea, siempre era momo, momo siempre como que eras como de esos entrevistadores que más tenía como presente, ¿sabes? Siempre A unos meses de presentarse ya aquí en la Ciudad de México y en este teatro, ¿cómo se sienten? ¿Quién me contesta? Estamos súper felices y súper emocionados porque nuestro primer show es, bueno, fue en Zacatecas en septiembre y ahora es tener la oportunidad Bueno, muchas gracias, les digo que, bueno, tú no conociste el agua yo ya me siento como el Raúl Velasco, Paco Astalina así cuando ya me va viendo es que yo fui a tu primer, fuiste a mi primera entrevista y me da mucho gusto, la verdad pero a eso quiero empezar, mi querida Paula se dice bien fácil, eres muy joven pero, o sea, 10 años, empezaste a los 10 o sea, ¿cómo has visto este proceso? de que de repente, yo lo veo, ¿no? con tus fans, hasta tú misma vas subiendo tus, ahora sí que tus fotos de antaño y dices, así empezó todo ¿cómo ves este proceso en ti? pues la verdad es que es increíble o sea, creo que siempre ha sido algo que me gusta cantar estar en el medio, o sea, artístico en general o sea, yo empecé a actuar cuando tenía 6 años o sea, yo empecé súper, súper chiquita desde siempre sabía, yo decía que quería ser actora entonces, pues siempre me gustó ¿y dónde saliste? salí, mi primera serie fue una que se llamaba Una aventura con Mattel, que era de juguetes o sea, mi personaje era Polly Pocket yo era, te lo juro, de este tamaño o sea, estaba chiquitísima y tenía unas orejotas y me veía muy chistosa pero hice eso luego como que seguía haciendo series y luego fue que, fue el casting del grupo y ahí fue que empecé y entré en la música porque siempre me gustó o sea, siempre fue algo que disfrutaba pero yo soy una persona muy penosa y me daba mucha pena cantar entonces, pues ya se dio lo de Lemon Grass y ver como todo ha ido avanzando a lo que soy ahorita o sea, justamente lo que te decía de que en dos meses cumplo 20 años para mí ya es ya no quiero crecer o sea, sí voltear y ver todo o sea, por ejemplo yo no estoy en el grupo hace cuatro años entonces, para mí yo siento que fue hace un año y de repente como que digo fue 2020 y es 2024 como que el tiempo neta el COVID nos quitó años o sea, como que no, no, no tenemos la de verdad sí está rarísimo o sea, para mí es muy raro pensar que 2020 fue hace cuatro años entonces, pues sí, ir viendo como ha sido como todo este proceso como he cambiado como persona como artista como, pues todos esos cambios digo, que para bien o para mal hoy me han hecho llegar a donde estoy y ser quien soy en todos los aspectos creo que es algo muy lindo como voltear hacia atrás y ver todo lo que viví todo lo que ha pasado y que hoy, pues sigo luchando por ese mismo sueño la verdad es que me emociona mucho ¿Cómo ves también esta parte? o sea, ahorita digo, y lo digo y te agradezco tus palabras el sentirnos familia porque al fin y al cabo igual no nos vemos o no, no, no no estamos así como ay, que ha hecho pero, como tú decías el que los veían en alfombra e independientemente ya después de Lemongrass cuando te vi que hicimos un reportaje para Hola que saliste de novia o sea, yo así, casi, casi yo así de cosa de ¿Cómo ha crecido? ¿Cuándo la iba a imaginar de chiquita a estarla viendo vestida de novia? o sea, a eso voy que yo me imagino que pasa te pasa muy seguido que con los fans pues, creciste o sea, ahora sí como estos estos grupos como fue un timiriche como fue un 9-7 que pues empezaron chiquitos y que se vuelven el soundtrack de la vida de cada uno así me imagino que te pasa con con gente que te ha seguido sí, completamente o sea, me pasa mucho que ahorita estoy haciendo mucho contenido en redes sociales y de repente subo tiktoks como promocionando mi música y me comentan de que ay, no te veía hace 5 años y ahora te encuentro qué padre o de que ay, fuiste a mi infancia y para mí es raro que alguien me diga fuiste a mi infancia porque al final pues yo también vivía eso al mismo tiempo en una infancia ¿sabes? o sea, no es como que Chabelo es tu infancia pero pues él ya estaba un poquito más grande o sea, realmente yo siempre pues como que crecí al mismo tiempo que mis fans por así decirlo sí, que la gente que te seguía que la gente que te admiraba sí y al final pues ahora somos una familia o sea, neta me pongo a ver a mucha gente que ahorita me apoya y me sigue que me acuerdo de ellos justo así como hablamos y que nos acordamos de ti y de mí desde hace mucho así también hay gente que me sigue desde hace mucho y así como yo he crecido han ido creciendo conmigo y obviamente pues la gente que me seguía a los 10 años que tenían 10, 12 o hasta más chiquitos ahorita ya tienen mi edad y ahorita ya estamos viviendo como las mismas etapas entonces es bien bonito como ver que la gente a pesar de de todo y que justamente pues ya vas creciendo cambias como pues de gustos musicales de gustos en general y te puede dejar de gustar las cosas que te gustaban ver que hay gente que me sigue apoyando desde ese momento que me sigue escuchando y gente que me recuerda por eso, ¿sabes? o sea que me descubren ahorita porque subí un TikTok pero que ya me conocían entonces siento que se crea un poco más como esa familiaridad con el proyecto porque pues te das cuenta que es alguien que ya ubicabas que ya conocías que en algún momento te gusta mucho su música y es bien raro porque luego me pasa también que mi mundo gira contigo suben TikToks de muchos de esas muchos o sea es como la canción más conocida y mucha gente justo la recuerda como de su infancia entonces yo la recuerdo y bueno no fue mi infancia pero fueron 10 años antes o sea en mis 30's en mis 30's claro que fue tu infancia no pero sí o sea realmente es bien lindo ver que la gente quiso tanto ese proyecto quiso tanto la música que hicimos y nos quiso tanto a nosotros porque pues realmente si yo hoy tengo lo que tengo es gracias a esas personas que se quedaron que me han apoyado y que me apoyaron en algún momento sabes que que escuchan una de mis canciones o en ese momento escucharon lo que era Lemon Grass y me apoyaron y me siguieron y pues hoy estoy donde estoy gracias a ellos la verdad es que se los debo todo esta parte también ahorita y tú lo tocaste el hecho de de que había pues cuando estás en un grupo y a mí me tocó y mucha gente luego cuando cosas estas yo estuve en un grupo popero o sea sí 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 fíjate mi grupo se llamaba o sea todavía el tuyo Lemon Grass pero el mío se llamaba 5 de 8 o sea yo decía porque 5 de 8 así aparte decía está muy largo 5 de 8 ¿no? 5 de 8 ¿y eran 8? no éramos 5 ¿y por qué? pero yo nunca nunca entendí que hasta la fecha ahorita les voy a poner ahí un audio ahora sí que es tu programa pero voy a poner la foto de 5 de 8 pero ¿a qué voy? a que puedo entender el que de repente había canciones que decías híjole a mí no me gusta pero pues la tengo que cantar y pues porque es parte del grupo ¿no? me imagino que si había esas partes y ahorita quiero que también nos cuentes cómo también fue el hecho de que ahora que haces tu música pues ya es así como dices ay completamente sí yo me acuerdo que en los conciertos había dos canciones específicas que cuando llegaba la hora de eso todos así todos de que todos era de que ay no ya va Emily se llamaba Emily thought me to fly que ahorita la escucho y se me hace una canción muy linda pero en su momento neta bailarla era horrible y Vertigo que era con la que abriamos el concierto pero era demasiado salto o sea de verdad era saltar toda la canción ajá justo ajá y neta era horrible o sea a mí nunca no me gusta esta canción o sea hasta la fecha no me gusta y si hay varias que por ejemplo mi mundo gira contigo en su momento pues me gustaba pero aquí ¿sabes? y ahorita considero que es mi favorita porque siendo que ya no la veo como dentro de si es buena o no la canción sino como que fue todo ¿sabes? o sea como que fue lo primero ajá lo que nos hizo que la gente nos conozca por lo que la gente nos recuerda entonces sí yo creo que sí había canciones que sí ya no me gustaban nada pero pues al final las cantábamos y lo disfrutabas y era como pues bueno a la gente le gusta que padre pero sí siendo que o sea de ese mismo tema también ahorita yo hacer mi música ya es una cosa completamente diferente o sea porque en ese momento pues no llegaban y te decían oye que canción quieres cantar escribe o como la días por acá sí exero o sea era de que a ver vamos a cantar esto tú esto tú cantas esta parte tú esta parte y los coros todos ¿sabes? o sea como que no había realmente tanta apertura en cuanto a la música y ahorita que ya yo hago mis canciones ya es como que siento que son muy yo ¿sabes? en todos los aspectos o sea siempre que saco una canción procuro que sea una canción que me guste que yo escucharía y que yo me identifique porque al final siento que hoy lo entiendo no sirve de nada que cantes una canción con la que realmente no te identificas porque realmente pues no es tú esa canción entonces ahorita con mi música pues ya yo compongo también este como que con los productores con los que he hecho música siempre ha sido como que me involucran mucho pues o sea haciendo que ya ahora veo un lado completamente diferente que lo que en ese momento pues era llegaban y te lo daban ¿sabes? y ahorita ya es como irlo construyendo poco a poco y no es que esté mejor o que esté peor simplemente si es diferente ¿sabes? o sea si es algo completamente ahora si que vas creciendo en ese momento pues como eras una niña había gente que se dedicaba a la música a la letra al vestuario todo y ahora esta parte ya creciste tú te involucras en todo porque también me encanta ahorita o vamos a ir platicando también toda esa parte porque en la cuestión visual me encanta siempre como se viste ella pero a esta parte yo digo nunca te lo pregunté ¿cómo fue el primer día que ahora si que dijeron ellos van a ser tus compañeros o sea a lo mejor algunos ya los conocías otros no pero ¿cómo fue ese primer día? estuvo muy lindo yo me acuerdo que desde el taller como que ya todos sabíamos que iba a ser o sea porque fue un casting luego fue un taller que fueron como no me acuerdo bien la neta si ya fue un ratito pero como tres semanas creo y al final como que ya ya sabían mucho como que querían por donde irse ¿sabes? o sea como la idea del grupo quienes iban a ir y me acuerdo que o sea cuando ya nos quedamos y todo pues nos contaron que era de que yo contra otra persona o sea ya se sabía exactamente quién iba contra quién y quién se quedaba y la otra persona no se quedaba o sea si era como tipo reality así de va a hacer sí o sea sí lo sabíamos sí obvio sí lo sabíamos o sea hasta la fecha ya pensar en en que de un segundo a otro pude no haberme quedado y entonces ¿qué hubiera pasado? ¿sabes? o sea tal vez me hubiera seguido por la actuación tal vez sí hubiera entrado la música pero hasta después o sea realmente no se sabe mira a mí rápido y no voy a decir el nombre a mí me tocó una amiga en la prepa que hizo el casting de la onda vaselina pasó o sea ya nomás era un filtro así como tú dices y el reta lo tiene y hasta la fecha yo creo saludos no te voy a decir tu nombre para no quemarte ella lo dijo dice ¿no sabes qué trauma era ver? que yo decía yo pude estar o sea dice estuve así de estar ahí ¿no? y siempre decía podía haber estado flaquita y es que realmente sí o sea no sabes qué decisión pueda cambiar tu vida en todo o sea yo ni siquiera mandé mi casting mi mamá lo mandó porque a mí me daba pena cantar o sea no porque yo no quisiera mandarlo pero yo no confiaba en mí o sea realmente no confiaba y yo decía hay mucha gente que canta increíble y yo pues nunca he ido a clase de canto yo realmente pues canto lindo afinado pero ¿para qué me van a meter a hacer el ridículo contra niñas que cantan increíble? y pues mi mamá confió más en mí que yo y dijo pues lo voy a mandar imagínense que no pasaba entonces realmente no hubiera sabido que pasaba con mi vida vamos creo que también eso es una ventaja de lo que tú viviste o vivieron así que los chicos de Lemonglass pues son niños no tenían como esa magnitud como ahorita a lo mejor los que entran a la voz México o sea que ya son gente adulta y que si vas con la presión de ¿y si paso? ¿y si no paso? ¿y si me ponen con alguien muy cañón? o sea es como otro y ustedes pues estaban entonces si no paso pues mañana voy a ir a jugar otra vez con mis amigas sí porque más siento que te digo yo estaba mucho más metida en el mundo de la actuación que realmente en el canto entonces para mí yo justamente cuando el taller de Lemonglass yo estaba grabando una serie entonces pues para mí era como sí lo quiero y sí realmente le voy a echar ganas porque pues si me quedo para mí va a ser increíble decir wey me quedé ¿sabes? pero realmente no no era como que lo veía justo como tan serio como si ahorita tuviera una audición para algo así que en este momento si no me quedara y luego viera así diría de que no y si te sientes mal pero en ese momento pues o sea volviendo volviendo al tema que cómo me sentí esa primera vez o sea para mí era ir y jugar ¿sabes? o sea porque realmente el taller no era tanto presión no era tanto o sea era ir y platicar con niños de mi misma edad que les gustaba hacer lo mismo que a mí y pasármela bien entonces me acuerdo que por ejemplo a Sophie ya la conocí desde hace mucho porque justamente hicimos creo que dos comerciales juntas y siempre en los castings veía a Sophie o sea siempre llegaba y estaba Sophie o sea siempre era como que coincidíamos igual con Yael justo salí en una aventura con Mattel o sea cuando tenía seis años hice la segunda temporada a los siete y ahí conocí a Yael o sea varios ya los conocía desde antes y siendo que también desde el taller ya sabía yo quiénes se iban a quedar o sea siendo que como que todos teníamos esa como no sé cómo explicarlo como la intuición de que sabías quién iba o sea quién se iba a quedar entonces como que ya tenía la idea pero cuando me marcaron y me dijeron de que te quedaste o sea neta ya estaba súper emocionada y llegar y ver hay gente con la que además en el taller me llevé muy bien o sea era gente con la que coincidía realmente que los quería me emocionó mucho como saber que íbamos a estar en el mismo proyecto entonces sí estuvo súper lindo yo creo que fue muy atinado y mira yo lo voy a decir no lo estás diciendo tú y con todo el respeto en cuestión de Bobo Producciones ustedes han sido el mejor producto que han hecho porque lo demás es reproducción de éxitos perdón pero es o sea si agarro a Fe y a Litsy con sus éxitos digo y qué padre y les ha dado pero realmente yo cuando digo que hagan algo nuevo con canciones inéditas aunque fuera a lo mejor les he dicho ay pues es como si fuera Timirich es como si hubiera sido el OV7 o la onda vaselina pero lo hicieron muy bien y hasta la fecha esa es mi humilde opinión y me van a decir pues qué chingas me importa pero mi humilde opinión es hasta la fecha el mejor producto que han hecho Bobo Producciones porque o sea te lo juro y no porque estés aquí pero si tú me dices qué otro artista ha lanzado solista o un grupo a lo mejor no pop rock no tengo o sea no lo tengo aquí no lo tengo en la mente los tengo a ustedes y creo que lo que te dije hace poco aquí estábamos platicando con un RP y salieron al tema o sea y qué sientes de eso que al fin y al cabo lo que haya pasado en el punto pero sí o sea seleccionaron a los que tenían que ser y sí hubo esa esa química sí claro la verdad es que yo sé que Lemon Grass fue un proyecto increíble o sea fue lindísimo sí me me ayudaron mucho a darme cuenta que me gustaba mucho la música o sea sí creo que les debo muchísimas cosas a ese proyecto porque me dieron muchas tablas en el escenario en o sea desde cómo hablar en una entrevista que realmente la gente no piensa que es tan complicado pero si tienes 10 años y te llevan a una entrevista donde tienes que dar como puntos muy claros el equipo de trabajo que teníamos atrás que era gente que de verdad o sea yo me acuerdo siempre voy a tener muy claro a Jerry que era un personal que teníamos seguramente sí lo conociste no lo conoces y aparte sigue al coto y todo es un tipazo de verdad yo creo que es de las personas que más me han enseñado dentro del medio yo lo adoro tiene el colmillazo de que trabajó con todo el mundo trabajó completamente y yo siempre voy a estar muy segura de que la mayoría de las cosas que yo sé como justo dentro de entrevistas o yo me acuerdo que él siempre nos decía una frase que siempre se me ha quedado como muy clara que nos decía que la fama se firma en hielo y que entre más grande más humilde y entre más humilde más grande entonces siento que siempre estuvimos o sea rodeadas de gente que realmente sabían lo que hacían y que nos enseñaron muchas cosas y también estuvieron perdón la gente indicada para enseñarles claro dentro de todo o sea de cualquier aspecto o sea desde justo un PR que nos llevara a las entrevistas que o sea le pasen le pasen mira eso es lo que te trajeron es que ahorita te lo vamos a mostrar está lindísimo de un taquito de un galiza de un galiza champiñones ahorita te estaba haciendo un live y dije se me antoja un taco campechano mira ahorita digo hay medio ahorita lo van a ver ahí pero ya viste que es la la tortilla la famosa tortilla de corazón de doña rosa además lo amo quiero 25 bueno tú ahorita que nos traigan los limoncitos y todo porque creo que no hay limoncito para que le ponga pero esta parte digo que también era la gente indicada que los preparó y yo me acuerdo yo cuando los entrevisté yo dije que chavillos tan porque de repente me tocan chavillos y digo y es lógico también están chicos pero monosílabos no si este no sé es que hubieras visto o sea neta sí la gente creo que nunca ve eso y nunca te das cuenta de eso porque nunca piensas en esa situación pero nos ponían a leer o sea de que periódicos libros o sea en camino a entrevistas era nos quitaban los teléfonos y se ponen a leer y a la información que tenemos que dar se las pasamos y entre ustedes se hacen preguntas como si fueran el entrevistador para que las cosas salgan bien o sea realmente es algo que la gente no se imagina y yo ni siquiera me acordaba ni yo mira mi querida Wendy muchas gracias hola hola muchas gracias la Wendy no es la de la casa de los famosos entonces fíjate si no yo tampoco tenía como esa cuestión de que pues los o sea si a lo mejor yo decía bueno los pueden preparar como ensayando de que alguien les pregunte pero entre ustedes el leer pues la verdad si hicieron muy buen trabajo yo te lo juro era así de que sea en las almas dije como contestan estos chavitos si completamente creo que siempre estuvimos rodeados de la gente correcta y de los maestros correctos para las cosas que necesitamos aprender o sea dentro de que te digo o sea nuestros personal managers label managers toda la gente que siento que estuvo realmente cerca de nosotros o sea porque había mucha gente que pues estaba en el proyecto pero no estaba tan cerca de nosotros pero la gente que realmente estaba cerca de nosotros sé que muchas cosas de las que sé hoy se las debo a ellos y es bien lindo como pensar en todo eso ver como justamente como crecimos ¿sabes? o sea ver todas esas cosas que la gente no se da cuenta pero pues sí al final pues siempre tuvimos como que ser un poco más maduros hacia nuestra edad porque pues siempre quisimos como ser realmente un grupo profesional porque pues la oportunidad que tuvimos no todo el mundo la tiene y era pues saber que si estabas ahí era echarle todas las ganas del mundo y tratar de tener la mejor disciplina y poner lo mejor de tu parte y yo siempre traté eso ¿sabes? o sea siempre si me decían llega tal hora también es porque tengo una familia o sea mi mamá conmigo y es muy puntual y es de que si me tenía que dormir tarde porque tenía que hacer tal era pues te ayudo y lo hacemos pero lo haces o sea siempre fui como una persona que fui muy educada a hacer las cosas hacer el trabajo porque si estás teniendo una oportunidad y si estás teniendo la suerte de estar en un lugar donde mucha gente quisiera estar pues agradecelo aprovechándolo y echándole ganas bueno tú vete preparando tu taco en lo que ahorita me vas a decir si sí o no oye cuando los presentaron fue en el Auditorio Nacional con la gira OV7KBA o lo estoy es que digo realmente sí yo porque yo fui o sea entonces sí sí fui cuando ese concierto que yo hasta dije y estos chavillos porque me acuerdo que aparte cantaban un Mendy de KBA y de OV7K y con canciones a mí lo que me encantó es que eran no las canciones típicas sino Lero Lero y eran unas que yo decía ¿a quién se le ocurrió? yo no me acordaba sí es cierto sí me acuerdo la primera cosa la primera presentación de Lemongrass sale al aire fue en plan B con OV7 y de ahí el primer escenario que pisamos fue el Auditorio Nacional justo abriéndoles a OV7KBA y justo teníamos un medley de canciones y estábamos bien chiquitos o sea de verdad si tienen oportunidad busquen videos en YouTube neta estábamos muy chiquitos y vernos bailando y cómo cantábamos neta yo lo veo y me da ternura o sea Lero 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 se acabó Lero 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 como que vieron unos niñitos de Jelly y Vanita las más chiquitas tienen nueve años de nueve a Emi que tenía tres en ese momento bailando canciones de OV7KBA o sea neta estaba muy tierno o sea es lo que le das a la probadita no yo era el emocionado tío chaborruco cuando porque yo me acuerdo que en ese momento digo no me acuerdo con quién iba pero o sea iba acompañado yo sí decía no manches están cantando Lero Lero están cantando creo que era la de Sube y Baja de Onda Vaselina mira como si tengo memoria de Elefante o sea eran canciones que yo decía no mames estas ni las cantan ya ellos o sea ni ellos las cantaban está increíble pero sí o sea de hecho me acuerdo que cuando nos enseñaron las canciones yo no conocía ninguna o sea porque realmente no eran como las comerciales que todo el mundo conoce la calle a las sirenas mírame a los ojos y siento que también era como de la mano de que pues si era su show las canciones que ellos no tuvieran era de que bueno pues vamos a meterlas a ver cómo pegan y estaba bien lindo porque además nosotros éramos niños y el público de OV7 pues no son niños o sea nos queda claro que pues no tenían 10 años entonces ver como la gente nos recibía y la gente nos quería y realmente se la pasaban bien o sea muchas veces puede entrar un niño y cantar y pues la gente de repente es medio ¿sabes? como de que podían haber estado así de que ¿por qué ponen estos niños a cantar OV7 a acabar? o sea ya que entren OV7 a acabar pero no o sea la gente siempre nos recibió con mucho cariño con mucho amor y veía eso o sea realmente yo me acuerdo que para mí era bien raro o sea estar en un escenario y voltear y neta ver 10 mil personas alrededor y yo me sentía o sea así ¿sabes? de este tamaño y voltear y ver que alguien estaba sonriendo y cantaba mientras tú cantabas o sea yo me acuerdo que o sea gracias a eso fue que decidí que la música era lo mío que la actuación me gustaba pero que yo quería vivir vivir en un escenario o sea no sé como que esa magia que te transmitía el público no hay otra cosa que te lo transmita y fíjate ahorita estoy así no sé me vuelven mis déjà vus y fíjate son como coincidencias porque estuve también en otro momento importante fíjate en el otro en el otro yo fui de porque me tocó esa vez de que fui a ver OV7K o sea no iba de prensa pero otro momento fuerte con ustedes me tocó en los teatros en los teatros Telmex cuando fue a sus conciertos esa vez me acuerdo que sí fui de prensa me tocó hasta arriba y yo vi a mi sobrina que ahí fue que les gustó a mi sobrina y también era un lleno y aparte lo que tú dices como sabían también llevarnos a estas canciones de los chaburrucos o sea yo veía a los papás a los tíos cantando y ya no nomás cantando vamos a poner OV7K o sea yo ya cantaba a ustedes clase de ustedes no yo ven acá o sea yo ya también yo ya yo me acuerdo que yo tenía su disco y yo lo escuchaba en el gimnasio o sea y luego me decían ¿qué escuchas yo? ah este a David Guetta y Lemongrass mi mundo gira contigo sí la verdad es que era bien padre o sea siento que el ambiente que se armaba en los conciertos era lindísimo porque justo lo que dices o sea llegaban papás a las firmas de autógrafos y era de que soy fan de su música o sea mi hijo los escucha pero yo también porque siento que pues justamente cuando te agarras de un público infantil es un público muy grande muy amplio porque además no hay tantas cosas como padres para ese público y además que justamente no solo agarras al público infantil agarras a sus papás a sus hermanos a sus abuelitos y viven con ellos o sea ya toda la gente se empieza a involucrar en ese mismo proyecto porque tus nietos lo escuchan o porque tus hijos lo escuchan o porque cualquier cosa entonces sí estaba bien padre yo me acuerdo que los teatros Telmex eran bien pesados o sea porque teníamos un show a la una y un show a las cinco entonces era llegabas o sea te arreglabas soundcheck este el concierto gracias era el concierto y luego luego saliendo fotos con toda la gente que pagara una foto comíamos de que así y retócate tantito y otra vez el siguiente concierto o sea de verdad si era estar así todo el tiempo estaba bien pesado porque vuelvo digo tú sigue le comiendo para que vaya tomando lo que quieras ya así uy te va a salir vamos a salir bien borrachos así como como las seminadas o como las así igualito vamos a quedar no sin filtro no pero el punto aquí era que y vuelvo o sea cantaban bailaban en vivo o sea y eso también como tú lo dices lo aprendiste también que lo haces ahora no o sea fue algo que tú dices pues sí valió la pena a lo mejor el que el que de repente pues a lo mejor no tuvieras una tarde para ir con tus amigas de la escuela pero porque tenías ensayo con lemongrass porque así también a ustedes los traían me llegó a tocar en bobo que de repente íbamos a otras conferencias y ya los veía ustedes así con su uniforme de la escuela y todo de no es que pues venimos de la escuela o sea me tocaba a mí verlos así sí además me acuerdo que antes de un show o sea eran un mes tres semanas de ensayo de una de la tarde a nueve de la noche o sea todos los días era o más tiempo a veces o sea era de que neta pasamos el show tres veces entonces échate diez canciones cantando y bailando o sea tres veces neta sí era o sea que nomás tenían como dos baladas sí no exacto era llegaba el tiempo de las baladas y todos así y ya todos de que uuuh y ya y luego échate vértigo por eso la odiábamos yo creo o sea ya neta era una una pesadita sí entonces sí o sea siento que sí fue mucho como que justo nunca viví una infancia normal porque te digo que desde que tengo seis años siempre he estado como trabajando por así decirlo pero yo siempre lo vi como un juego o sea para mí nunca fue un trabajo para mí siempre fue cumplir mis sueños ¿sabes? o sea para mí no me molestaba no ir a las comiditas de mis amigos porque yo veía a mis amigos en el ensayo y sabía que en una semana iba a estar en un escenario ¿sabes? o sea para mí nunca sabías que estabas a lo mejor dejando algo pero era por algo que también te agradaba exacto o sea sí te agrada más sí nunca lo vi como algo de que me pesaba ¿sabes? o sea nunca fue como que ay no ya tengo ensayo entonces no voy a poder ir no o sea siempre para mí fue divertido porque además justo el tener a otras seis personas a tu lado como no sé en el ensayo de tu edad en las giras o sea yo me acuerdo que para mí las giras era ya van a ser las giras o sea de verdad era padrísimo aparte ustedes o sea digo igual a lo mejor no duró tanto el grupo pero en lo que estuvieron estaban en todos lados y en todas partes de no nomás México o sea hasta dónde fuiste o sea que más recuerdas así a Madrid fuimos a Madrid al Coca-Cola Music Experience y estuvo increíble o sea de verdad yo ahí conocí o sea yo conocí yo conocí porque cuando mi familia fue justo viaje allá yo no pude ir porque teníamos ensayos o sea teníamos un ensayo o algo así y no pude ir por eso entonces cuando nos dijeron de que pues vamos a ir a Madrid a cantar a un festival de música que además o sea yo era de One Direction y yo neta lloraba iba a ir uno de One Direction a cantar allá entonces yo no podía creer que iba a compartir escenario con él ¿sabes? o sea para mí ir a otro país además con artistas neta enormes a un escenario donde habían 30 mil personas o sea de verdad fue algo increíble yo creo que fue el mejor viaje del mundo estuvimos como ¿una semana? ¿cuánto tiempo estuvimos? sí ¿no? como una semana neta estuvo padrísimo o sea todos los días despertar nos divertíamos muchísimo siento que también nos faltó vivir la etapa donde ya podíamos salir de fiesta porque siempre o sea pues yo estuve en el grupo hasta que antecito de ser mayor de edad entonces como que nunca he podido vivir esa etapa pero siento que eso hubiera estado muy cool pero dentro de otras etapas que vivimos juntos sí las giras eran lo que más me gustaba o sea lo disfrutaba muchísimo y antes de llegar a eso a esa parte porque también les digo la vida me o si es que si era como el tío Momola y la vida me puso así el auditorio nacional me tocó estarlos entrevistando minutos antes cuando fue de hola de verdad creo que por lo menos a mí hasta ahorita me está cayendo el 20 de que voy a estar en un auditorio nacional frente a 10 mil personas y luego y mira se me enchina porque o sea y yo me acuerdo que yo chillaba yo decía es que no puede ser porque yo los entrevisté de niños me ha tocado como ir a este proceso y cuando lo estaba viendo y que aparte dije los acabo de entrevistar hace unos minutos en su camerino y que estaban todos bien nerviosos porque ustedes me preguntaban y está lleno y la gota llenísima la gota hasta la madre si no no wow de verdad yo creo que esa es de las experiencias que sé que la edad que tengas siempre lo voy a tener todo así desde que llegué al auditorio hasta que me fui a mi casa cada momento cada segundo siempre lo voy a tener presente o sea de verdad para mí cuando fue de que pues van a tener un auditorio nacional no o sea no sabría explicarles lo que para mí fue ¿sabes? o sea el decir tengo 16 años o 17 no me acuerdo cuántos tenía y voy a ser un auditorio nacional o sea 10 mil personas en un recinto súper importante porque si tal vez no es más grande que una arena pero si el nombre del auditorio nacional o sea no todas las personas tienen esa oportunidad ¿sabes? y realmente es un sueño para muchos o sea para mí ahorita es un sueño como lograrlo ya yo solita en ese momento pues también lo era o sea de verdad me acuerdo que yo un día antes del auditorio me dormí con mis papás porque neta lloré todo el tiempo o sea para mí era o sea no podía creer lo que eso estaba haciendo para mí ¿sabes? o sea segundos antes del auditorio ni siquiera podía hablar porque yo estaba en shock o sea yo recuerdo que o sea los entrevisté pero estaban así digo y puedo entender si me o sea automático de que o sea sí ajá pero estaban así como lo puedo visualizar como de esas películas de blanco de ti de que podían estar hablé y hablé y hablé y ustedes estaban así mi cerebro así volando te lo juro o sea yo me acuerdo que yo le llevé una cartita a cada uno de los del grupo y se las di a todos igual creo que al Shabo a Anita a todos los que los que estaban en nuestro equipo de trabajo también les llevé una cartita porque siento que realmente era un logro de todos ¿sabes? o sea el que estuviéramos en el auditorio era así como o sea se lo merecía no sé cada una de las personas que había sido parte ¿sabes? o sea yo creo que hasta era el compartir ese logro nuestro llegamos exactamente este es un patrocinio de la Ciudad de México para que vean que sí pasa la sí pasa ahora sí que sí pasa la basura en la Ciudad de México para que vean que sigan votando por el partido que ustedes quieran ahorita lo vamos a acordar tantito ok después de este comercial abrupto de la Ciudad de México nosotros ya miren aprovechamos el comercial y comimos porque si no íbamos a estar comiendo así no íbamos a poder ¿qué tal el taco? wow de verdad wow se los juro tenía muchísimo antojo de un taco campechano es de los más ricos que me he probado en mi vida wow está increíble y ahorita le voy a hacer probar chapulines es que este siempre me lo ponen el ceviche de chapulines pero ahorita porque nos quedamos y fíjate si fue así como en comercial tan 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 el momento así de que correcto de Auditorio Nacional así tan 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 ¿cómo? sigan si no oye ok el Auditorio Nacional muchas cosas pero ¿cómo fue esta parte? y ahorita digo me lo vas a contar tú pero ¿cómo fue esta parte? porque pues era un momento muy importante un momento en el cual pues no nomás era un logro como tú dices en general no estoy diciendo nomás los siete sino pues productores coreógrafos músicos pero también sus papás o sea sus papás ahora sí que pues sus papás están ahí eran los de a ellos eran los que les decían señora tiene que traerla a la una pues era sí claro ¿no? pero ¿en qué momento? ¿qué pasaba en eso? yo me acuerdo que los llegué a ver a sus papás porque pues estaban ahí pues ahora sí igual de emocionados que ustedes la verdad es que o sea yo estoy muy consciente creo que todos los del grupo siempre estuvimos muy conscientes de que todos se lo debíamos a nuestros papás o sea porque realmente o sea yo voy a hablar como por mí mis papás me llevaban me traían si se necesitaba comprar algo me lo compraban si era necesario si o sea varias veces pasó que no sé no habían depositado la comida de para que comiéramos nosotros y mis papás de que bueno yo lo pago y luego me lo dan o se necesitaba una locación y se usaba mi casa o sea siempre como que mis papás fueron personas como pues siempre han estado presentes en mi vida ¿sabes? o sea desde que he empezado siempre pues le debo todo o sea a mis papás y eso se agradece porque aparte ahí está tu mamá siempre cuidando y bueno en general tu familia si obvio siento que siempre es muy necesario más en este medio y en estos tiempos y pues digo suena muy feo pero si como mujer como el tener alguien que te cuide alguien que esté contigo alguien que te acompañe alguien que pues cualquier cosa esté y salte por ti ¿sabes? y mi mamá siempre ha sido eso para mí o sea mi mamá siempre ha sido mi mejor amiga o sea me la paso increíble con ella me llevo muy bien con ella mis hermanos también o sea siento que al final justo es el logro de una auditoria nacional también de mi familia o sea porque pues muchas veces dejaron de hacer cosas y desvelos o desmañanadas a lo mejor que el trabajo no podía ir aquí pues tengo que ir a dejarte o sea sí o sea de todo de mis papás de mis hermanos también o sea de que ay papá me puedes llevar a esto y ay espérame tantito porque tengo que llevar a pago su llamada luego regreso y te llevo y mis hermanos siempre me apoyaron siempre me ayudaron entonces a mí lo que más me emociona siempre o sea yo siempre cuando había un concierto lo primero que hacía era salir y buscar a mi familia ¿sabes? porque siento que me daba como ese safe place de ay bueno ahí están mis papás o ahí está mi hermano o ahí está quien vino de mi familia y entonces me acuerdo que en la auditoría nacional pues no fue la excepción obviamente más que nada pues era como voltear y decirles de que lo logramos ¿sabes? o sea así como que o sea no necesariamente el gritarle acá estoy mal pero simplemente la miradita de sí porque además o sea de por sí los nervios que estás así si voltear y ver como a tu lugar seguro viéndote dices como bueno todo está bien ¿sabes? entonces yo me acuerdo que salimos y yo buscándolos y no los encontraba o sea yo veía a gente que o sea amigos míos que habían comprado boletos ahí de que a unos ahí otros acá o a otras personas así pues de la empresa o gente así y veía pero pues no he encontrado a mis papás y de la nada este me acuerdo que yo volteé y vi a mi hermano que mi hermano es mi persona favorita en el mundo o sea lo amo y es mi admiración y lo adoro y volteé y estaba parado o sea literal parado o sea hasta allá ¿sabes? de que lejísimos o sea no sentado parado hasta allá y al lado mi mamá al lado mi papá al lado los papás de Emi los papás de Nathan todos los papás parados así por todos lados y entonces yo o sea como que no entendí pero pues como que tenía que sabes no podía decir de que ay o sea alto la música no canto hasta que mira lo pude haber hecho pero como que no o sea era lo último que o sea que pensé hacer ¿sabes? y entonces pues nada más volteé a ver a mi hermano y yo creo que él me vio como sacada de onda y nada más me hizo como de que todo bien ¿sabes? no te apures lo que voy a entender es empezó el concierto y los papás no tenían lugar o sea ahorita yo ya sé la historia como del otro lado pero en ese momento yo nada más sabía que mi hermano y mi familia estaban parados allá y la familia de cada quien por todos lados pero me imagino que no fuiste la única o sea me imagino que todos se dieron cuenta de nuestros papás están parados sí o sea todos fue de que ¿qué está pasando? bueno yo siempre yo había dicho no mamen yo sí me hubiera parado así de hecho a ver qué pedo no yo no hasta que se siente mi mamá se paran y sientan a mis papás por favor sí no o sea de verdad pues no sabíamos qué estaba pasando o sea ahorita ya sé que no tenían lugar nuestros papás o sea siempre nos daban pues depende del concierto como dos boletos ese día fueron cuatro ¿no? por persona pero pues al final era una dota o sea sabes de que eran cuatro boletos por persona para el concierto y pues esa vez los boletos no sé qué les hicieron no sé qué onda pero pues nuestros papás no tenían lugar ahora me pongo al revés yo soy tu mamá tu papá o sea dices no yo también me había armado un desmadre oye cómo no voy a tener lugar o sea yo hasta había dicho me hubieras dicho y mejor compro mis boletos y se acabó que yo creo que así dijeron varios de los papás obviamente porque además realmente todos los papás era de que güey o sea no es justo ¿sabes? o sea ni siquiera te estoy exigiendo que me des cuarenta y tres boletos que cuatro boletos o sea no es así que tú digas mucho o sea es nada ¿sabes? para un auditorio nacional que nos den cuatro boletos a cada uno no te están regalando nada ¿sabes? este entonces pues te estoy pidiendo que mis cuatro lugares que me prometiste por contrato me los des y me sientes ¿sabes? o sea no te estoy pidiendo que me regales el auditorio nacional o sea son cuatro lugares para que me siente y pueda ver a mi hijo porque no es mi primo mi amigo es mi hijo y aunque fuera mi primo y mi amigo si yo di mis cuatro boletos quiero mis cuatro boletos y que se siente la gente que invité ¿sabes? o sea como tú si sabes que haces con tus boletos y se los das al de la basura a tu primo o sea quien quieras ¿no? si los quiero salir y regalárselos a la gente en la calle ok pero quiero que lleguen y tengan su lugar ¿sabes? no y aquí me pongo a pensar o sea que cuestión como papá de que dices pues estás o sea porque vuelvo yo me acuerdo que los vi a de atrás ¿no? pero oye si uno cuando luego que te gusta tu artista favorito que todavía llegaste y dices no dames ya empezó estás así como ahora siendo tu papá dices ya empezó y no estoy viendo cuando sale luego luego mi hijo ay no que poca si o sea ya habían pasado dos canciones y seguían sin sentarlos yo la neta no o sea o sea no no supe qué pasó qué dijeron qué les dijeron de que oigan siéntennos no sé a qué llegaron pero los sentaron en el lugar donde encontraron ¿sabes? o sea fue de que aquí mi mamá mi papá allá mi hermano allá mi otro hermano allá o sea cada quien donde se les antojó sentarlos porque no había lugares o sea no sé realmente qué pasó con esos boletos pero los lugares que eran para nuestros papás no existían y obviamente o sea sí estuvo horrible ¿sabes? porque sí queríamos pues ver a nuestras familias ¿sabes? siento que era como lo mínimo lo único que pedíamos como ver que nuestras familias estuvieran ahí y la neta sí o sea sí fue feo porque siento que no era justo para ellos o sea también siento que para nosotros darles un lugar en el escenario o sea digo en el auditorio era pagarles un poquito de lo que nos simplemente es como un logro más bueno entonces mira ya para entrar como esta parte pues si no es la más bonita porque pasó digo yo no tuve la oportunidad de entrevistarlos en ese momento porque pues andaba yo creo que andaba fuera de aquí la verdad pero pues ya cuando me dio la noticia sí fue así como de a cañón o sea ya no están se van y luego en las circunstancias en cómo se dieron las cosas pero yo mi pregunta directa contigo es con todo lo por eso digo siempre es que y qué bueno que te quedas con las cosas bonitas y por eso empezamos a hablar y las cosas bonitas creo que eso es literal en la vida hay que quedarse con las cosas bonitas pero también no por decir ay no voy a acordarme de las cosas malas no hay que tocarlo pero cómo te sentiste en ese momento para tomar esa decisión porque fue una decisión pues a lo mejor no la más esperada o sea también con esto que ahorita me dices del auditorio o sea simplemente del auditorio y pasaron yo creo que como cuánto como seis meses más después del auditorio que fue que salieron el auditorio fue enero y cuando pasó todo este problema fue agosto me acuerdo fue más como seis meses más todavía pasaron y me imagino que si me te empiezo a preguntar infinidad de anécdotas así pero cómo fue ese proceso para ti el que llegaron porque me imagino que fue familiar el tomar esa decisión de decir sí pues lo mejor es que ya no estés en el grupo pues es que realmente no fue una decisión nuestra o sea fue un proceso muy fuerte muy difícil porque pues realmente nosotros nunca fue como que quisimos salirnos del grupo o sea nosotros lo que queríamos era que nos dieran cuentas claras y que o sea que pudieran cambiar algunas cosas en el contrato que no eran justas o que no veíamos que estaban bien ¿sabes? y como que nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas que no estaban bien entonces o sea te estoy contando una historia súper resumida como para que todos tengan un contexto nos dimos cuenta que había cosas que no estaban bien empezaron a pasar cosas Emiliano cumplía 18 y entonces dijimos como pues cuando Emiliano firme el nuevo contrato entonces pues si Emiliano arregla este contrato todos vamos a arreglar o sea vamos a firmar el mismo entonces fue que no pues si Emiliano firma en tanto tiempo está fuera del grupo y entonces en ese momento pues todos fue que ¿cómo? o sea ¿de qué me hablas? como que fuera del grupo y este y pues pedimos como pues que o sea que se cambiara eso realmente nunca nunca se quiso tuvimos que meter abogados porque pues había cosas que no estaban bien y pues ellos al ver que ya estábamos como metiendo abogados y todo eso lo que decidieron fue meter a otros tres integrantes en nuestros lugares sin decirnos a nosotros que había nuevos integrantes entonces yo me acuerdo de el momento en el que yo me enteré de esto porque yo estaba en Hooters comiendo con un amigo mío y de la nada me acuerdo que o sea Nathan me mandó la entrevista no sé si fue Nathan mi mamá no sé quién fue pero me mandó o sea una entrevista de que Yael Sofi e Ivanita en Exa escucha esto y yo y yo estaba escuchándola y me acuerdo que así o sea empezó a temblarme la mano y yo o sea me quedé así y me dijo mi amigo de que güey estás bien o sea porque imagínate estar de repente platicando y nada más voltear y verme a mí así entonces me dijo de que estás bien y yo o sea literal le hice de que y yo escuchando la entrevista de que no pues es que ¿dónde dejaron los compañeros? no pues ya los dejamos los tiramos en el mercado una cosa y dijeron y yo pues dije bueno es broma ¿sabes? y de repente de que pero no se preocupen porque vamos a dar un concierto Exa para presentarles a los tres nuevos integrantes porque los otros tres ya no querían estar en el grupo se están concentrando en su plan B en sus estudios porque cuando alguien quiere estar se nota y ellos ya no querían estar y yo o sea para mí neta fue un shock ¿sabes? o sea yo que fuerte porque bueno es que aquí hay dos vertientes digo y no puede estar en la cabeza de los otros pero también que fuerte o sea lo analizo así que fuerte ¿sabes qué? tienen que decir esto y jajaja ¿no? y yo creo que por dentro también los dos así de no sé yo aquí hay dos cosas yo como el que me quedo también digo o sea me quedo pero también me pueden hacer en cualquier momento también de pues muchas gracias y yo creo que el punto de lo tengo que hacer ¿no? o sea que complicado sí claro o sea me imagino que pues sí debe haber sido complicado como que les dijeran no pues y esto porque ellos tampoco les hablaron a ustedes o sea fue de que se cortó en ese momento y ya no les sí o sea sí 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 estuvo muy raro o sea fue un un proceso muy difícil yo me acuerdo que para mí fue es que no sé si una depresión pero de verdad me la pasaba muy mal o sea yo te puedo asegurar o sea sí o sea también un punto como de sentirte impotente porque decir a lo mejor cuando tú perdón por la palabra que usar cuando tú la cagas pues dices sí la cagué llegué tarde me valió gorro me puse borracho lo que tú quieras pero cuando dices pues simplemente lo que tú estás diciendo oye pues sabes que a lo mejor antes sí me tomaba el agua con azúcar pero ahora ya no puedo ¿por qué? porque no me gusta sí porque me hace mal y no es lo justo que me debo tomar ¿sabes? entonces y que de repente dices porque alcé la mano y le dije o sea dices ah caray ah caray y aparte vuelvo y eso siempre yo lo dije en radio o sea o sea es como yo como cuando dicen que yo me metiera con alguien ahorita de secundaria a decirle cosas pues dices tú ya tienes el colmillo ustedes todavía ni cumplían la mayoría de edad dices ah caray mira hasta el aguacate se cayó hasta el aguacate se cayó no sí la neta es que pues justo o sea creo que nunca me imaginé que iba a estar atravesando un proceso legal y un proceso mentalmente tan difícil como lo era eso ¿sabes? o sea porque creo que nadie te prepara realmente para vivir algo fuerte en cualquier aspecto ¿sabes? y a esa edad ajá exacto o sea yo tenía 17 creo que acababa de cumplir o sea y perdón y vuelvo al punto aparte trabajando tú o sea bien así haciendo las cosas bien o sea te digo te dijeras ay no pues si se robó o sea no sé como poniendo el panorama o el escenario más horrible no fue así sí no nada o sea realmente pues yo justamente era eso creo que lo que más sentía o sea no estaba enojada estaba triste estaba como decepcionada sentía como pues justo esa impotencia de decir güey o sea ¿por qué? ¿sabes? ¿por qué tuvimos que llegar a esto? luego ver las cosas como que decían de repente sí sí me pegaba ¿sabes? o sea fue un proceso bastante difícil o sea me acuerdo que cuando decidimos hablar y hacer de que la rueda de prensa para platicar todo lo que estaba pasando ahí fue cuando yo también dije porque aparte vuelvo y cada empresa no nomás estoy diciendo en este caso bobo cada empresa puede tener sus cosas sus buenas sus cosas y si los demás no se decían cosas pero ustedes fueron los o sea los que de los pocos que salieron a pues ahora sí que a cuadro y decir pues esto pasó está así la situación ya no estamos y sí yo me acuerdo que los tres yo les veía una cara y yo decía o sea sí o sea traen una cara de ¿qué pedo? esa es la cara que traían la cara de ¿qué pedo? ¿qué pasó? literal eso fue o sea yo me acuerdo que pues sí me ayudó mucho como el no estar sola en este proceso ¿sabes? y no estar sola no me refiero solamente como al apoyo pues de mi familia que siempre o sea incondicionalmente pues que estaban para mí ¿sabes? sino también el saber que estaban Emmy y Nathan como pasando por lo mismo que me entendían que me acuerdo que nos marcábamos de que güey estoy sintiendo esto y me está pasando esto y estoy súper triste y Emmy de que no pues yo también pero ánimo podemos con esto ¿sabes? o sea ver los comentarios de las redes sociales ver las entrevistas de los otros integrantes que pues justo exactamente tal vez les decían qué decir ¿sabes? pero pues obviamente dolía ¿sabes? o sea el hecho de que les naciera decirlo o les dijeran que lo dijeran dolía escucharlo y dolía lo que la gente o sea te decía porque pues así como había gente que estaba de nuestro lado había gente que no dolía ver las entrevistas se me hubieran las vertientes ¿no? para ambos obvio sí porque al final pues no le puedes pedir a la gente que te crea 100% o sea al final cuando pues también ellos salieron a decir otra cosa completamente diferente entonces pues digo cada historia tiene dos versiones y la gente puede creer la historia que quieran ¿sabes? pero la verdad sí o sea me queda mucho agradecerle a la gente porque sé que hubo mucho más gente que nos apoyó a gente que no y de verdad que había días donde neta yo decía güey ya no sé qué debo hacer o sea mi vida o sea qué procede ¿sabes? cómo debe proceder mi carrera o sea neta para mí era despertarme preguntándome si estaba haciendo las cosas bien si tenía que seguir por la música si me tenía que dar por vencida si era lo suficientemente capaz de hacerlo o sea no sé la neta sí fue un proceso bien difícil o sea para que yo me atreviera a sacar mi primer sencillo fue muchas cosas antes porque siento que siempre estuve como como cuestionándome si lo iba a lograr si iba a poder si valía la pena si de verdad era para mí ¿sabes? o sea como que siento que sí fue en mi autoestima un golpe muy fuerte y en mí como persona en cuanto a mi salud mental también fue muy fuerte o sea sí era todos los días no estar bien ¿sabes? o sea sí hubo una etapa bastante fuerte y difícil que que pues nunca nunca la hablé realmente porque nunca fue una persona como que le gustaba de que oigan estoy súper triste o sea no pero es que vuelvo a lo mismo lo que te digo a lo mejor por decir tus papás hasta yo ¿no? la edad que tenemos estamos y no preparados simplemente tenemos más conciencia de de que pasan estas cosas en la vida pero ustedes vuelvo a lo que te digo pues tú estabas ahora sí que estabas comiendo y tú acababas de hacer tu chamba como la habías hecho y de repente pum o sea de repente cambió 360 grados y aparte y aparte el hecho de que dijeron cosas que tú no decías pues sí 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 flaquea pero bueno el punto para darle para adelante y lo bueno que que es eso agarraste la garra porque hay que tener garra agarraste la energía el auge el punto de sacar tu sencillo salir y a mí me da mucho gusto que te esté yendo muy bien y que cada rato que sacas un sencillo y nosotros estamos así yo ya tengo yo ya tengo yo ya tengo ahí yo ya tengo ahí en mi iMusic tengo ya tu así que tu sección pero cómo cómo te sientes esa parte que al fin y al cabo siempre dicho las cosas pasan por algo y las cosas tampoco pasan por algo obvio sí yo yo siempre he sido muy consciente de que justo eso o sea que cuando pasan esas cosas te tienes que preguntar o sea no porque pasaron sino que te enseñaron ¿sabes? o sea porque no no realmente como ay por qué me pasó esto a mí sino pues ni modo ¿sabes? o sea me pasó sí estuvo horrible pero sí me ayudó a hoy tener lo que tengo y hoy tener las ganas que tengo y hoy tener como un poco más esa fuerza que tal vez en ese momento pues no tenía y pues sí o sea yo siempre tuve muy claro que lo que me gustaba era la música siempre y a pesar de que te digo que había días donde neta sí decía que güey ¿será? o sea que tengo que seguir haciendo esto porque ya no confiaba en mí o sea sí llegó un punto donde perdí como esa confianza ¿sabes? en cuanto a todo y ¿cómo no? o sea esos golpes en tu adolescencia porque todavía era tu adolescencia dices además de las hormonas están como más así y aparte vuelvo tu sueño al fin y al cabo pues se cortó y todavía dijeras lo estoy rectificando todavía dijeras tú tuviste la culpa pues como que todavía hasta como adolescente lo puedes aceptar de sí me equivoqué ¿cuántas veces te has equivocado? que dices sí sí obvio no pero aquí no pero en qué momento es cuando van llegando todos estos sencillos va llegando toda esta música esta parte también con los productores con los DJs que estás trabajando o sea y aparte lo voy a decir pues así son las cosas eres de las que me atrevo a decir eres la que tienes más sencillos de los que han salido pues es que realmente realmente sí o sea siento que yo me enfoqué mucho hacia la música porque siempre supe que quería eso ¿sabes? entonces sí fue como un proceso entre encontrar mi sonido entre saber que quería la verdad es que en ese proceso me acompañaron gente bien padre o sea que me ayudó como mucho a eso tengo un amigo que se llama Manolo que me ayudó mucho como en ese proceso de pues de decidir qué quería hacer qué tipo de música de qué estilo de qué todo mi mamá obviamente siempre mi hermano que también hace música que le pedía consejos de que güey la neta me está pasando esto no sé qué hacer y ah bueno así lo hacemos o sea como que siempre supe que quería hacer eso y a pesar de todo lo que había pasado y a pesar de que o sea hasta la fecha te digo la neta es que a mí de repente me da como mucho un bajón porque justamente me pongo a pensar en los momentos donde estaba en Lemongrass y me daba cuenta que por ejemplo mis redes sociales neta lo que o sea no son ahora ya lo que eran en ese momento ¿sabes? o sea neta en ese momento tal vez lo sabía que era muy afortunada pero no lo valoraba tanto como ahorita que ya todo o sea todo me lo tengo que buscar y ganármelo ¿sabes? o sea neta en ese momento que pues Lemongrass estaba como muy fuerte que neta mis videos tenían muchísimas reproducciones muchísimos comentarios muchas interacciones y ahorita que subo algo de mi música pues tal vez ya no es tan fácil como en ese momento ¿sabes? entonces neta si es un proceso difícil o sea como pues todo eso que conlleva como hacer que algo pegue porque cantantes hay muchos en este momento ¿sabes? y hay mucha gente que pega justamente por sus números en redes sociales que pues sí sé que fui afortunada porque no empecé de cero porque si empezar de cero es muy difícil ¿sabes? a eso voy y te lo digo porque a mí me lo han dicho porque me ha llegado a pasar algo similar ¿no? y me dicen pero no porque ya eres Paula o sea ya no es a lo mejor Paula la que venía de la serie ya tienes un nombre y tienes ¿te gusta o no tienes el apellido que tuviste de Lemon Grass? punto y ya pero de ahí pues ya es lo que estás haciendo sí o sea yo sé que siempre voy a hacer o sea siempre a pesar del tiempo que pase siempre va a ser tú eres la de mi mundo que era contigo y no me molesta porque yo sé que justamente hasta el limón hasta el doble limón o sea yo sé que esa Paula o sea es lo que me me ayudó en el camino para ser la Paula que es hoy ¿sabes? te lo digo de corazón a mí me da mucho gusto y no te lo había podido ver y me gusta siempre el hecho de que contestan o sea yo me haces gracias por compartirlo o sea te lo digo poca gente tiene esa amabilidad pero eso perdón la palabra que acabo de decir pero eso se mama ¿no? y eso te lo ha enseñado tu mamá y tu mamá es de esas personas que igual entonces qué bonito verte en esta etapa rapidísimo ¿cuántos sencillos están? ¿dónde te pueden buscar? Primero que nada te quiero agradecer a ti muchas gracias Momo porque creo que pues realmente es eso es agradecerle a la gente que está y tú estuviste y te lo agradezco por estar hoy también y por invitarme y tengo muchas canciones para todos los aspectos para cualquier situación que estén viviendo en su vida ahorita acabo de sacar la última que saqué se llama Lo que pudo ser salió hace como dos semanas y habla un poquito como de desamor justo como de ese desamor que todos hemos vivido yo trato como de decirlo siempre que va enfocado a un casi algo que son los que más duelen porque pues siempre te quedas pensando justo como lo que pudo haber sido si hubiera funcionado entonces de eso habla este sencillo como de que tú diste todo por alguien pero que a veces el amor no es suficiente para que esa persona decida quedarse entonces la pueden escuchar en todas las plataformas digitales igual pueden buscar mi música estoy como Paula D en todas las plataformas digitales y en Instagram y Tik Tok estoy como yo soy Paula y ya eso es todo oye rapidísimo ahorita porque ya nuestra invitada ya está también ahorita ahorita ya le voy a dar el pie pero tienes que probar ahora sí que el ceviche de chapulines si chapulines va 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 tú porque ahorita viene la pregunta de Diego viene la sección de preguntas rápidas y respuestas rápidas pero esa va a ser rapidísimo pero ahorita tú pruébalo eso tiene mango tiene ceviche y tiene los chapulines y agárrale bien acá abajo el juguito eso ahí está mira ya ahí va una dos tres ahí está la cara de tu mamá digo que están buenos increíble me encantó ese es mi favorito ya hasta le digo ya le deberían de poner este o el coto chapulines está increíble ahorita le vamos a dar a tu mamá rapidísimo preguntas rápidas respuestas rápidas chan 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 primer concierto que tú recuerdes que fuiste así de los primeros de quién ay creo que fui a uno como de disney on ice o algo así era como de peppa pig no me acuerdo hace mil años me acuerdo de ese así era como de unas botargas bien raras no sé si lo soñé o si es real pero creo que sí último concierto al que fuiste fui al tecate emblema a ver a sam smith lo amo ay a todos fueron menos yo pero bueno increíble neta guau si si fueras una caricatura qué personaje de caricatura serías y por qué ay no sé yo creo que me gustaría estar en bob esponja y ser patricio porque se ve que se la pasa súper bien lo amo es amigable primer bueno a ti se te tocó bajar discos porque ya no te tocó cds ya no te tocó cds primer disco que tú fuiste así que dijiste este lo tengo que tener completito no no más porque me gusta esta tengo que tener todo este disco te voy a decir algo yo sí tuve un disco que es así el único disco que tuve en mi vida y pues ya lo perdí porque lo tuve hace mucho pero el de one direction porque yo era súper fan o sea neta los idolatraba mi cuarto todo era de one direction entonces tuve el disco de one direction canción que traes ahora en tu dispositivo que no sea tuya pero que estás escucha y escucha y escucha no importa que sea nueva vieja pero ahorita ¿cuál es lo que escuchas? pues ahorita así la que tengo todo el tiempo es la de we can't be friends de Ariana Grande o Luna de Faith ¿qué es en lo que más gastas? ropa neta demasiado o sea ya no debería porque ya tengo muchas cosas pero me meto a Shane y digo de que ay tal vez me hacen falta unas blusas mejor ya la quité porque yo no más era así de entrar y ya mejor la quité entras y ya te gastas ochocientos mil dólares entonces mejor va ahí ¿qué es lo que tienes más en tu closet? hablando de ropa ¿qué es lo que más compras? yo creo que tops tengo muchísimos y siempre le digo a mi mamá necesito otro mamá porque tengo un evento y mi mamá pues ponte algo lo que tienes no es que ya use todo entonces yo creo que tops es lo que más lo que más tengo lo que más necesito también si pudieras cantar con un artista que ya no existe llámese nacional o internacional con quien te hubiera gustado cantar ya me dijiste el de One Direction que ese está vivo ¿no? ese está vivo pero sí obvio ay no sé yo creo o sea está muy raro pero yo creo que cantar un millón de primaveras con Vicente Fernández me hubiera encantado o sea hubiera estado increíble wow hablando tú ahorita ya nos dijiste que estás también componiendo y todo esto ¿qué canción te hubiera gustado tú escribir? que tú dices no manches esta se la jalaron de los pelos canción me encanta que tú dices letra música me hubiera encantado a mí componer te voy a decir una en inglés y una en español ¿te parece? mi canción o sea hay una canción que yo siento que neta si el amor sonara de una manera sonaría de esa manera y es Say You Won't Let Go que es de un chavo que se llama James Arthur y creo que en español también hablando de ese mismo aspecto de que considero que es como una canción de amor neta que si alguien te la escribe a ti puedes vivir feliz es Hoy Más de Joan Sebastián es que fíjense estas preguntas a mí me gustan porque van saliendo también partes de por dónde ahora sí que por dónde has agarrado lo que eres tú ¿no? Sí, completamente como el estilo yo soy muy romántica demasiado Ya, eso voy ¿verdad? que te que me digas Joan Sebastián Vicente Fernández rapidísimo si fueras una aplicación ¿qué aplicación serías? TikTok 100% porque me encanta TikTok me encanta que puedes quedarte 7 horas viendo videos y nunca te aburres y me encantaría ser eso Y ahora si fueras una plataforma de estas donde ves streaming donde ves películas ¿cuál serías? ¿y por qué? Yo creo que Spotify porque me gusta mucho que hay audio y hay video entonces siento que es como las dos cosas está lindo Hablando de comida que estamos aquí tu comida favorita y tu comida también que dices no momo a lo mejor me lo hubieras traído y no esto no me lo como mi comida favorita mi comida favorita son los tacos 100% las alitas también pero como que ya comitando que ya no me encantan entonces los tacos siempre y algo que no me gusta la verdad es que como de todo eh pero así de que pancita como que tengan pellejito y así como pueritos no yo ahorita que le traía unas tostadas de pata y momo como crees no no es cierto no no es cierto y también rápido ¿qué significa para ti los fans? mi vida entera son mi familia son por lo que todos los días despierto y decido hacer música son lo que me hace seguir adelante son lo que en mis momentos más bajos me hizo estar un poquito más arriba entonces son mi vida literal y última pregunta que esta ya no es tan rápida pero si es como de entrar dentro de esta sección ya casi para acabar la entrevista porque si no nos seguiríamos pero luego pero uy no pero luego nos luego te voy a invitar ahí al al radito para que echemos mascoto si tuvieras la oportunidad de tener a esa Paula que entrevisté esa niña que ya ya pues ya ya daba entrevistas ¿qué le dirías qué le dirías a esa Paula? no me hagas esto yo creo que la abrazaría muy fuerte le diría que estoy muy orgullosa de ella y de todo lo que es como persona porque siempre fue una niña que nunca se rindió que siempre luchó por lo que quería y que a pesar de que mucha gente quiso hacerle sentir que no podía siempre se levantó y dijo vamos le diría que es muy capaz que es más valiente de lo que ella piensa y que esté muy agradecida con toda la gente que está a su alrededor porque lleva una parte de cada persona que ha estado con ella en su corazón y que es lo que es hoy por todo o sea por ese bonito corazón que tiene y que siempre trata de ser buena con las personas en algún momento sé que va a estar muy orgullosa de haber sido siempre de esa manera ay ay mira ya nosotros ya estamos acá estamos todos chillando y es que vuelvo al punto y te lo digo de corazón o sea es el reflejo de lo que yo veo por mis sobrinos y yo sé que no eres mi sobrina pero cuando te veo te veo con ese cariño o sea yo te veo así y créeme te lo digo a mí sí me dolió porque yo le dije si se lo hicieran a alguien que yo quisiera y los quiero y ambos y cuando igual me encuentro a Sofía a los demás también los estimo y los quiero porque los vi crecer porque también en su momento lo que tú dices creyeron en mí o sea ustedes ni sabían ni quién era yo me acuerdo que llegué con pelos pintados y se quedaron así quién es este que trae los pelos pintados y es eso y agradecerte agradecerte que te hayas abierto con nosotros y que hayas disfrutado de esta comida y que hayas disfrutado de esta entrevista en verdad te lo digo de corazón muchas gracias no momo gracias a ti de verdad te lo digo como te lo dije hace rato gracias por tú también siempre estar por abrirme este espacio y ojalá que así en algún momento en mi auditorio nacional estés conmigo ahí va a ser igual voy a tener lugar te lo prometo no yo te iba a decir voy a estar así desde el baño y tú en el baño no si vas a tener no pero no mira eso hay que predicarlo y mira acá soy como momo vidente y vas a ver no y mira vamos a ir poco a poco cuando empieces tu lunario ok tu lunario ahí voy a estar porque vamos vamos poco a poco y ir decretando y así y así y te voy a decir que vale y luego vamos a ir así 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 me parece perfecto ahí nos veremos ya trato hecho ahí nos vemos te quiero yo trato hecho yo más yo trato hecho que dice que no le doy microfoneo que ah espérenme todavía es que acá ya me es que ahora no vino mi forma nadie pero si está mi rp me está también que no estoy diciendo la palabra pero es que mira esta pregunta es que ahí voy a dar la introducción rápido ya para terminar esta pregunta yo se la hice de niños y yo me acuerdo que estaban así de que es el coto yo me acuerdo que pero ahora ya crecieron entonces ahí va la pregunta del coto mira te voy a decir algo tampoco o sea tengo cerebro lento así que ahí va cotorreamos el programa se llama el coto ya ves que corta el mexicano la palabra de cotorrear te gusta hacer el coto o que te hagan el coto creo que podré tener 55 años y tampoco entenderlo pero no si lo entendiste porque ahora ahora te reíste pero pues que me lo hagan no pues si no tu mamá pues salud eso salud 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 aquí en Doña Vero Monterrey 313 para que vengan chicos pónganle otro video y cuando quieras vente vente a echar el coto conmigo entrevistamos a quien tu quieras perfectísimo estoy dentro te quiero gracias por todo oye también es que es eso si te veo conduciendo en mi bola de mommy vidente mommy vidente te veo también conduciendo estaría padrísimo imagínate algún día tú y yo entrevistando yo te hago tu programa tú dime yo te hago tu programa hay que armarlo lo producimos yo te hago tu programa va pues bueno pongan otro video el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse adiós chicos los amamos